No es un gasto, es una inversión. No es publicidad engañosa. Estaba viendo la televisión, estaba viendo un partido de fútbol. Y estaban promocionando los lentes Eagle Eyes. Y anunciaron unos que me llamaron mucho la atención, que son los fitons. La fajilla la compré con la intención de brindarle soporte a la zona media del cuerpo. Lo que se usaba antes era un cinturón de cuero, que es un material muy rígido. Es muy, muy incómodo. Solo te brinda soporte en la zona lumbar. Te lastima el abdomen, te deja marcas. Es algo que no puedes usar para toda tu rutina. Tienes que quitártelo en algunos ejercicios. Y nada más te da soporte limitado en la zona lumbar. La cinturilla es un artículo que ya es parte de mi equipo de ejercicio. Te la colocas debajo de la ropa. El material que está hecho te hace transpirar. Con eso estás moldeando la zona media de tu cuerpo. En el caso de los que como yo hace pesas, es un excelente aditamento para darte soporte en toda la zona media, no solo en la lumbar del abdomen. No tienes problema del otro cinturón, que como ya trae las perforaciones, o te queda muy apretado o te queda muy suelto y ya no cumple su función. La faja, como tiene velcro, te la adaptas al tamaño de tu cintura. Le puedes dar la presión que tú necesites para el tipo de ejercicio que estás realizando. La cinturilla es una maravilla. Y bueno, ya cuando llego a descansar por la tarde o por la noche, mi compañera de todas las noches no es una mujer, es una almohada. Te enamoras de ella, sencillamente. Yo no puedo ya dormir sin una almohada, que no sea soñare. Cuando tengo que viajar, me llevo mi almohadita, la hago bolas, porque además tiene la ventaja de que por más que la comprimas, la sacas y vuelve a recobrar su forma natural. Me cuesta trabajo levantarme, la verdad, pero te levantas descansado, te levantas con ganas de empezar tu día con mucha energía, con mucha vitalidad. No puedo dormir ya sin una soñare, no puedo manejar sin mi cinturilla y no puedo hacer ejercicio sin mi faja. Mis mejores compras en la vida han sido productos de innovación.